gente 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 no sé si es camera pero vamos a ver vamos a ver el cambio, no va a hacer un cambio seguro espero el cambio, espero el cambio ahí verás atención al cambio voy a variar color clara segurísimo o no, quién sabe vamos a ver me lo voy a liar Gracias. 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 ahí tenéis la idea madre mía yo sabía que me la iba a liar nuevo vídeo chavales espero que os haya gustado el vídeo si es así dale un buen ligazo hablo así porque son las 2 de la mañana suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo directo adiós perdón, hasta la próxima adiós